hola qué tal familia latina de singular me encuentro aquí con cliff ejecutivo corporativo de lo que es el habla hispana de esta maravillosa compañía que estamos en este evento en este evento han sucedido tantas y tantas cosas y tantas noticias pero quiero enfocarme en este vídeo en lo que es el quick start bonus yo pertenezco a esta compañía hace ya aproximadamente 12 años y el quick start bonus es la espina dorsal del desarrollo de este proyecto tú patrocinas a cuatro personas en tus primeros 30 días y la compañía aparte de las comisiones te da un bono de 100 dólares esto ha sido así por los pasados 12 12 años y medio que existe la compañía pero la compañía ha tenido la maravillosa idea de potenciar optimizar este bono yo quiero que clic nos dé varios detalles de por qué la compañía está haciendo esto porque lo que yo sé que la compañía quiere hacer es poner dinero rápido en el bolsillo de cada uno de ustedes los latinos nuestra compañía no paga semanal bisemanal mensual nuestra compañía paga todos los días o sea que la única oportunidad que existe ahora mismo dentro de esta maravillosa industria es que esta compañía tiene este potencial de pagar dinero a diario ahora plis háblanos cómo fue que ustedes como corporativo pensaron en esto para el beneficio de todos los latinos y de todas las personas que necesitan dinero ahora no omar o sea como dijiste 12 años trabajando con esta forma de quick start como menciona omar y pues nosotros como empresa especialmente los ejecutivos dijeron mira podemos duplicar nuestro progreso podemos duplicar el sistema y mejorarlo y lo hicieron así o sea fueron unas decisiones que tienen casi año y medio trabajando en esta idea y por fin llegó y dijeron mira en vez de nomás poner cuatro personas y cada quien tiene que venir con 120 pv a fuerzas pues qué mejor invitar a 8 personas y hacer 60 pv o invitar a 16 personas y que hagan 30 pv o sea que no hay ningún requerimiento como hacen otras compañías que te dicen no tú haces los 500 puntos y tienes que hacerlo de esta manera singular dice ok si yo quiero tener traer cinco personas con 100 puntos son 500 me gano el bono así ahora si yo quiero traer 10 personas con 50 puntos cada uno me gano el bono ganas el bono eso es espectacular porque no es un candado no es un requerimiento no es una estructura ahora yo recuerdo que antes si yo patrocinaba a alguien con 360 puntos o sea cinco personas con 360 puntos son casi mil puntos correcto y la compañía solamente pagaba 100 dólares porque son cuatro con más 120 puntos o más en los primeros 30 días cuál es la diferencia ahora de este bono y cuál es el potencial porque no solamente te puedes ganar 100 dólares te puedes ganar 200 dólares de bono así que así es cuéntanos un poco de eso que eso es más importante me atrae a mí ahora eso es es como cuando decimos mucha gente dicen cambiaste tu plan no me gusta cambiaste esto y cambio esto para nosotros no fue un cambio fue un ajuste para lo mejor y 200 dólares más fácil o sea 200 dólares es un agrego a tu negocio en 30 días entonces lo que es es básicamente hacer mil puntos de tu frontal tus directos y en tus primeros 30 días y ganas 200 dólares y puede ser con 4 puede ser con 8 puede ser con 12 personas no importa o sea tus clientes es un volumen directo es va hacia eso entonces hacer mil puntos 30 días tus primeros 30 días del negocio 200 dólares o sea recapitulando para cerrar el vídeo si así patrocinó a cinco personas con 100 puntos son 500 puntos de volumen me gano el bono correcto y patrocino a 10 con 100 puntos cada uno me gano 100 dólares más de bonos para un total de 200 aparte de las comisiones aparte de las comisiones ahora eso lo estamos haciendo con personas entrando con 100 puntos pero pueden entrar con 50 puntos 20 personas correcto y haces un total de mil puntos la compañía como quiera va a pagarte ese o no eso es lo más que me apasiona de esta compañía porque ellos siempre por los pasados 12 años y medio que yo pertenezco a esta compañía ellos siempre están haciendo los ajustes para beneficiarnos a nosotros los distribuidores porque mark walker rudy riba que en el pasado 40 y pico años atrás ellos fueron distribuidores y ellos saben que hay compañías dentro de esta industria que ponen muchos candados y muchos requerimientos y le hacen difícil al distribuidor generar y cobrar dinero así que queríamos hacer este corto vídeo enfocándonos en lo que es el quizar bono ya sabes en los primeros 30 días tú tienes la oportunidad de por encima de las comisiones por hacer 500 puntos ganar 100 dólares pero si hacen mil puntos tienes un total de 200 dólares de bono así que algo que quieras mencionar al final para todos nuestros latinos no colombia panamá costa rica y méxico puerto rico y de ahí en adelante pues quién sabe después esta compañía sea donde se va a expandir con esta maravillosa oportunidad de poner dinero rápido esta es la única oportunidad que existe que pone dinero rápido en la bolsa en tu bolsillo así es humana muchísimas gracias por ser parte de este vídeo porque honestamente este es la parte más importante de tu negocio hacer eso en tus 30 días porque eso está acumulando junto con los bonos de inicio rápido está está llegando hasta unos 400 dólares casi en tus primeros 30 días quien no puede ocupar 400 dólares extra y algo que quiero añadir hemos aprendido en los break out sessions con robin packer robin packer nos enseñó que la base del negocio no solamente ayudará a los a nuestros patrocinados a ganar ese bono del quick star bono en los primeros 30 días es llevarlo a la posición de manager una vez tú llegas a la posición de manager tú enseña a las personas a estos managers a crear nuevos managers el army más army de managers y ella con esta base de de managers creando managers ha ganado sobre nueve millones de razones de razones dentro dentro de esta maravillosa compañía así que omar y clip de descansas se despiden queríamos hacer este corto vídeo para hablarle de este maravilloso y nuevo bono puede estar bono hasta la próxima bye bye saludos